Hola comunidad, bienvenidos a otra definición del criptodiccionario de Dash. En esta ocasión hablaremos sobre el documento que da inicio a los proyectos de criptomonedas, que es un white paper. Así como todas las empresas tienen un plan de negocios, las criptomonedas tienen un white paper, o por su traducción al español, el libro blanco. Un documento bastante breve con el que se busca dar a conocer las intenciones y objetivos de un proyecto, con el fin de brindar soluciones a los usuarios. El libro blanco se utiliza para describir las características, funcionalidades y aspiraciones de una blockchain, una criptomoneda o una plataforma similar. En el caso de Dash, solo debes ingresar en la página web oficial, y podrás encontrar su white paper en diferentes idiomas, o pedírselo al centro de soporte oficial de Dash, Dash Help. Pero si leer todo un texto largo no es tu plan ahora, entonces quédate hasta el final de este video, porque a continuación te contaré todo lo que vas a encontrar en el white paper de Dash. El primer white paper de una criptomoneda se publicó en el año 2008, con la creación del Bitcoin por Satoshi Nakamoto, el cual trajo consigo una blockchain de código abierto. Esto quiere decir que cualquiera puede utilizar su información para crear una nueva criptomoneda. Bueno, bueno, tampoco cualquiera. Quiero decir, ya saben, cualquier persona con conocimiento en desarrollo de software, como fue el caso de Evan Duffield, el creador de Dash. En el white paper de Dash, Evan nos introduce al propósito de esta criptomoneda, y es mejorar las características de Bitcoin, creando una nueva moneda que permita hacer transacciones de manera instantánea, segura, anónima y fácil de usar por cualquier persona. Esta vez sí les hablo de cualquier persona, incluso aquellas que no saben absolutamente nada de tecnología. El white paper de Dash también nos presenta los nodos maestros, servidores que se encargan de suministrar los servicios de privacidad, Private SEM, o instantaneidad, Instant SEM. Digamos que la red de Dash es como un centro de envío de dinero, y los nodos son los mensajeros directos, solo que en lugar de transportarse en vehículos convencionales, estos viajan a una velocidad de una nave especial. Permitiendo hacer llegar el mensaje de manera rápida y segura. Además, los nodos maestros también materializan una organización autónoma descentralizada, lo que permite autosustentar la criptomoneda y la toma de decisiones que beneficien el ecosistema, sin tener que recurrir a terceros. Como ves, los nodos maestros son sumamente importantes para que la red de Dash pueda trabajar sin ningún problema. Sin embargo, cualquier persona puede ser un nodo maestro, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos. Si te gustaría que ahondemos un poco más sobre estos requisitos y lineamientos que se deben cumplir para ser un nodo maestro, déjanos un comentario y en un próximo video lo responderemos. Como sabemos, las transacciones con criptomonedas pueden demorar un tiempo considerable, que puede ser de minutos o incluso horas, dependiendo de diferentes factores. En el caso de Dash, su whitepaper nos permite conocer a profundidad cómo funciona el mecanismo de instant-send. En palabras sencillas, se trata de un software inteligente, que asegura al usuario recibir el dinero en menos de dos segundos, siendo una característica única de Dash en comparación con otras criptomonedas. Porque no hay nada oculto en las intenciones de una verdadera criptomoneda, el whitepaper de Dash nos muestra cómo funciona PrivateSend, un servicio que permite resguardar la seguridad de tus datos al realizar una transacción. En términos sencillos, el whitepaper nos muestra cómo trabaja la red para ocultar la dirección inicial de los fondos y a qué dirección va, mediante la técnica de mezcla de monedas. En este sentido, si quieres enviar 50 dólares a una persona, pero no quieres que se conozca tu dirección, este dinero se mezclaría con otras transacciones dentro de la red y se intercambiaría con las diferentes direcciones con denominaciones más pequeñas. De esta manera, igualmente llegarían los 50 dólares, pero sin rastro de tu dirección inicial. Finalmente, llegamos a los últimos apartados del whitepaper de Dash, un espacio donde podrás encontrar diferentes propuestas que posibilitan mejorar la experiencia del usuario. Entre ellas está el progreso del algoritmo de hashing X11, que consiste en 11 anillos de seguridad que protegen la criptomoneda de ataques, y otros aspectos que podemos profundizar en otros videos. Por ahora, solo te adelantaré que al igual que el oro y muchas otras criptomonedas, Dash también tiene un límite de emisión y en su whitepaper se especifica que se crearán entre 17.74 y 18.92 millones de monedas de Dash, dependiendo de la distribución de la tesorería. Y para restringir la inflación, se aplica una reducción de la producción del 7.14% cada año. Sin embargo, tendremos muchas monedas nuevas de Dash hasta el 2150. Esto no quiere decir que Dash desaparecerá, al contrario, las monedas se mantendrán en circulación. Solo que tendremos un número fijo con el cual operar, y muy probablemente su valor sea mayor por la escasez. Así que corre y no dejes para última hora adquirir tus Dash. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Y esta fue la definición de whitepaper del criptodiccionario de Dash Help. Si tienes alguna pregunta, no dudes y escríbenos en los comentarios. Y déjanos también los términos que te gustaría ver en nuestro canal. Recuerda darle like si te gustó este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún contenido. Nos vemos en la próxima definición.